En total, casi 3 millones de euros destinados a subvencionar los bonos sociales que garantizarán que tanto jubilados, pensionistas, como familias numerosas viajen gratis o a precios muy reducidos por la ciudad de Murcia. Conseguirlo es muy sencillo. Para acceder a esta ayuda o a esta bonificación tienen que aportar el certificado de empadronamiento, también el DNI, al igual que el título oficial de familia numerosa o el certificado de discapacidad, en el caso, como digo, del bono de familia especial. Otro gran proyecto que ha abordado la Junta de Gobierno es un nuevo aulario donde se impartirá la formación para obtener certificados de profesionalidad. En la adecuación y en la puesta en marcha de las obras del inmueble van a participar un total de 38 alumnos del programa mixto de formación y empleo del Ayuntamiento de Murcia, en concreto en las modalidades de albañilería, carpintería, instalaciones de electricidad de baja tensión, fontanería y calefacción, así como revestimientos continuos en construcción. Estas nuevas instalaciones ocuparán una superficie total de 1.477 metros cuadrados distribuidos en ocho aulas, tres aseos y dos despachos, además de espacios para almacén y recepción. Asimismo, el consistorio capitalino ha atendido a la demanda de los comerciantes del barrio del Carmen y va a instalar 15 cámaras de videovigilancia que tienen una clara intención disuasoria con posibles delitos que se puedan cometer en la zona. Ha sido trabajado y coordinado tanto por el servicio de modernización del Ayuntamiento de Murcia como por el servicio de policía local. Estamos hablando de 15 videocámaras de última generación. Este novedoso sistema de videosensores, que es la primera iniciativa que se licita en el proyecto de Smart City de la estrategia DUSI, informará en tiempo real de las incidencias en las calles. ¡Gracias!